¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén bien en sus casitas. Yo por aquí les cuento que hoy las quiero motivar a recoger, a limpiar, a fregar, a lavar, a todo lo que se pueda decir de hacer en una casa. Esa es la motivación que yo les voy a dar hoy a ustedes. Así que juntas vamos a hacerlo. Si no has tomado cafecito o té o algo que tú quieras tomar, por favor, tómatelo, mira este video y ponte a limpiar, a recoger tu hogar. Así, este tipo de videos te ayudan a la limpieza y la organización de tu hogar. Así que espero que te motives, que sigas adelante con tu familia porque es lo más importante. Recuerden que en un hogar que siempre está limpio, la familia está feliz. Bueno, y aquí les muestro el cuarto de Anthony. Miren lo que Angelo le hizo en el televisor de él. Entre los dos hacen un reguero en esta casa, pero bueno, son niños al final. Y ese es el trabajo de las madres, hacerlo y mantener la limpieza de la casa. También yo los pongo a ellos a recoger, pero en este momento Anthony acaba de terminar una tarea y le dije que fuera a jugar con su hermanito. Aquí les muestro cómo está mi cocina de regada. También les mostré la sala, el laundry, para que ustedes solitas puedan ver cómo una madre trabaja en una casa. Porque a veces dicen que las madres no trabajan y yo les cuento a ustedes que por mi experiencia personal las madres trabajamos aún muchísimo más que incluso las personas que trabajan en la calle, en trabajos. Así que imagínense ustedes cuánto una madre tiene que trabajar que cuando estás recogiendo por un lado que ya pensaste que ibas a terminar. No, ya por ahí está el reguero nuevamente. La limpieza solamente duran unas horas porque yo les cuento que la limpieza en mi casa dura muy poquito. Si logro que dure uno o dos días, yo creo que es demasiado. Bueno, ahora sí, ya he hablado muchísimo con ustedes, le voy a poner una musiquita para que se relajen. ¡Gracias! 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 Bueno, y una vez terminado ya de limpiar el cuarto de Anthony, ya está listo y ahora voy a pasar a lavar. Voy a pasar a lavar porque tengo que poner unas cuantas rondas de ropa, así que en lo que voy limpiando la sala voy a poner estas ropitas aquí para que se vayan lavando ya que el tiempo va pasando y tenemos que aprovechar todo lo que podamos ya que los niños en cualquier momento terminan de jugar. ¡Gracias! 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 Bueno y ahora una vez limpiado ya lo que es el cuarto de Anthony, lo que es la la sala y haber lavado ahora vamos a pasar para la parte más fuerte de la casa que es fregar recoger toda la cocina a limpiar el comedor así que manos a la hora sí 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 ¡Gracias! 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 Y bueno amores, ahora voy a utilizar este producto que lo estuve comprando en Target, es mi primera vez, pero les cuento que la verdad que el producto está fenomenal, así que te lo recomiendo muchísimo, sirve para limpiar la cocina, los baños, las tazas, todo lo que sea, limpieza doméstica, la verdad que me encanta el producto, dejó un muy buen resultado y por eso te lo recomiendo al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!